Otro de los que vino ayer contigo, y es otro de los que también, lo veo y me río, porque Juan Carlos es otro de los que también no se imaginó que para hacer esta primera salida iba a tener que estar con bufanda, con gorro, con sobre todo, y estar con traje. Así que, otro de los desabrigados que tenemos en el grupo con frío, está Juan Carlos, bienvenido también a Sudáfrica, Juan, y a Pasión Mundial. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Y es cierto, uno esperaba una sensación térmica de frío, ¿verdad? Pero de repente, no tanto como ha surgido, por lo menos en estas primeras horas en las que estamos aquí en Johannesburgo, frío y en serio, hay que estar de saco a esta altura de la noche, donde hubo calor, efervescencia, euforia, y donde la selección lo sintió y mucho, fue en ese recibimiento que tuvo la selección cuando llegó al aeropuerto de Carrasco desde el complejo Uruguay-Sereste, y en la partida de Uruguay, hacía esta nueva Copa del Mundo, lo que habla de una muy buena comunión, yo diría excelente, entre la afición y el plantel. Pablo, ¿cómo fue ese recibimiento de la gente acá en el aeropuerto? Bien, increíble, un poco difícil por todo el alboroto de la gente, pero bueno, este grupo se lo merece y estamos muy contentos. Yo creo que eso, ustedes han logrado que la gente se compenetre con esta selección. Pasó en el partido con Israel, pasó en la eliminatoria, pasó hoy en el aeropuerto. Sí, creo que nosotros siempre intentamos dar una alegría a toda la gente, a nuestra familia, a este grupo, a todo el país, y bueno, ahora queda lo otro, ¿no? Este es el premio que tenemos y bueno, esperemos hacer una gran actuación y bueno, luchamos y trabajamos todo el tiempo este, todo el proceso por esto. Y esa fue la tónica general. Mucho niño, muchísimos jóvenes viviendo esta experiencia por primera vez. Buena onda en unida y vuelta que es muy difícil de encontrar en la historia de las selecciones uruguayas. La gente dijo presente y los jugadores respondieron a cada paso, a cada foto, a cada abrazo, aunque algún apretón demasiado efusivo terminó en una inesperada compra en el free shop. ¿Qué hace, Momota? ¿Qué estamos comprando? No, se puede decir. ¿Se puede decir? Se puede decir. ¿Vos caravana? No, no, porque sin querer me sacaron el taponcito de atrás, entonces tengo que comprarlo. ¿Tanto abrazo? Sí, mucho abrazo. Y la gente, aparte, que da un recibimiento efusivo acá, hablando muy en serio, creo que no esperaban ustedes este aeropuerto tan repleto, ¿no? No, la verdad que sí, es muy lindo porque se vio el afecto de la gente, el cariño, porque pocas veces se vio un Uruguay tan eufórico antes de un mundial. Yo lo viví el mundial pasado, el otro cuando fue Uruguay, lo viví de afuera, ¿no? Bueno, ahora le toca a uno vivirlo y es impresionante. Ya dentro del embarque, sin importar las horas de espera de un vuelo que recién salió de Montevideo a las 4 de la mañana, los jugadores siguieron recibiendo el testimonio de todos los que viajaban y los que estaban trabajando en el aeropuerto que con camisetas y caras pintadas se pusieron a tono con la despedida. Y entre tanta apuesta que hay en el entorno del mundial, para saber quién gana, hubo un reclamo de pago en cámara, pero por otra apuesta interna, y eso, que son los grandes socios del gol con los que cuenta Tabárez. ¿Qué pasa? Vení, vení, ¿qué pasa? Vení con los goleadores, vení con los goleadores. Tiene que pagar un perfume. ¿Qué pasó? ¿Tiene que pagar? Claro, le gané el pulmio y me tiene que pagar un perfume. ¿Fue robo o parejo? No, 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 ya son varios perfumes que ganó. ¿Varios perfumes? Varios, varios. Bueno, eh... Pero la verdad que paga, me sigue, yo estoy dando vueltas por el free shop y en eso, la verdad que... El hombre le paga, ¿cumple? Sí, sí, cumple. ¿Cuántos partidos le ganaste? No, hemos jugado, no muchos, no muchos. Venga, venga, defiéndase, defiéndase. No, fue por uno que me ganaste, tampoco le decoló. Por el perfume ya, ya son varios. ¿Pero eligió perfume caro? No, 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 son baratos, menos mal que económicos. Bueno, contame, ¿cómo fue este recibimiento de la gente acá en el aeropuerto? Bien, la verdad que impresionante y no se podía disfrutar mucho por el tema que te sentías muy presionado y todo, pero la verdad que fue una alegría bárbara este recibimiento. Ahora se suma a lo que fue el partido con Israel, 60.000 personas. ¿Son conscientes que ustedes tienen un feeling grande con la gente? No, la verdad que es lindo, no sé si es consciente o no, pero disfrutamos de esto y la verdad que agradecido por el cariño de la gente y bueno, ojalá que podamos devolverle todo esto dentro de la cancha. Ocho horas de vuelo entre los que duermen por costumbre, los que no pueden pegar un ojo, los que se prenden a la computación y los que se enchufan a la música, hasta que Sudáfrica, aquella de la que se empezó a hablar en la primera goleada ante Bolivia en la eliminatoria, nos abría las puertas definitivamente. Es un trayecto lindo de muchos años, de unos cuantos años, son como casi, que empezamos el proceso hace cuatro años, así que qué mejor que coronarlo con el Mundial, así que vamos a meterle con todo y disfrutarlo. Queda demostrado que varios de los jugadores estaban tocados por lo que había significado en estas últimas horas ese mensaje que la afición le ha dado a esta selección, que se lo ha ganado con buen mérito dentro de la cancha y con la conducta que ha tenido afuera de ellas. Como alguien se ha ganado, con espera, con paciencia y aprovechando muy bien las oportunidades, un lugar en el arco celeste. Bueno, ¿cómo están esas manos? No, bien, bien, obviamente preparada para lo que se viene. ¿Seguras? Esperemos, ojalá, ojalá, pero la verdad no quiero entrar en las polémicas de la pelota, pero bueno, obviamente que seguras y con muchas ganas. De los arqueros que entrevistaron fuiste el que más le bajó el perfil, porque leí declaraciones de colegas tuyos a nivel internacional que decían que es liviana, que es vivorea, que es un desastre. Sí, la verdad que sí, es un desastre, pero bueno, es lo que hay, no la van a cambiar, hay que adaptarse como sea y obviamente dar lo que el momento diga. Aunque en cada entrenamiento la competencia por la titularidad está presente, el esperar turno no impide disfrutar el sueño cumplido de estar en una Copa del Mundo. La verdad que es un sueño hecho realidad y bueno, ojalá que lo podamos aprovechar al máximo. Para unos pocos elegidos, ¿no? Porque a nivel generacional pasan cuatro años y hay 23 que son los que pueden hacerlo. Sí, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? La verdad que nosotros somos privilegiados, un porcentaje mínimo de jugadores que tienen la posibilidad de estar en esta cita y bueno, hay que aprovecharlo al máximo y disfrutar cada momento y ser positivo en todo momento porque es fundamental que todos los jugadores estén con mentalidad ganadora y positiva que seguramente si estamos todos así vamos a llegar lejos. Y así es esta mezcla de sensaciones que dejó todo el viaje de Uruguay hasta aquí, hasta Sudáfrica con hombres de experiencias que se vieron tocados por lo que la afición le ha dado con jóvenes que están cumpliendo sus sueños y con una selección que sabe la responsabilidad que tiene la asume pero que también es consciente que será un durísimo rival para cualquiera que se les enfrente. Adelante ustedes. Gracias.